Buenas noches, bienvenidas, sentaos ahí, con Alejandro, con Carmen, bienvenidas. Nuevo trabajo, noche especial, solo puedo deciros que tienen que empezar a fluir las sorpresas ya de forma inmediata. Os advierto, ahí está Carmen, ahí está Alejandro, tiene que ver con esta situación. ¿Estáis bien? Estamos en canta de estar con Alejandro y con la compañera. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las sorpresas, no se van a hacer esperar porque hay una persona que quería veros. Puedo daros así como dato, compañera de Canal Sur, amiga vuestra y que ha sido decir que era algo especial esta noche para vosotras. Y ella quería estar presente. Una sola pista puedo dar. A ver, presume de ser también de vuestra tierra, de Sanlúcar de Barameda, y es de las que piensa que todo tiene arreglos y le dedica 75 minutos. Y Toñi. ¡Toñi Moreno! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Toñi Moreno! ¡Qué contenta estoy! ¡Hola a todos! Estás especialmente guapa, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Pues soy bonita! ¡Sí! La gente ha dicho, yo me creí que la Toñi no valía nada, lo ha dicho una vez. Juan, muchas gracias. Juan, es que está en el programa, hasta ahí le tiene arreglo. No, 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 no. Hasta ahí le tiene arreglo. Estás muy guapa, ¿eh? ¿Eh? Insoportablemente guapa estás, que te lo digo, para que conste. Pero vamos a ver a nuestro telón. Que te calles un momento, que estoy piropeando a esa señora. Que no me voy a cantar, Juan. Sin discutir. Pero nosotros no me voy a cantar. Qué falta de carácter. Bueno, tú conoces a estas dos criaturas, ¿desde cuándo? ¿Qué te lo voy a cantar? Pues mira, desde cuando nos conocemos. Yo creo que empezamos las tres. Bueno, yo, mira Juan, yo iba... Conmigo, en realidad. En realidad, con ella. Con ella, con ella. Es más de su corte. Hay unas imágenes de ellas presentando su primer disco hace unos 300 años. Y estoy yo, en la tele local de mi pueblo, con 14 años, estando allí con el cookie, presentando el disco. Ya no quiere que hablemos de los años ni de nada. No, cuenta cuando te robaron la moto y vamos las dos dorando a traer que te la quito. Porque no... Se va a poner a conchar. Hombre, no me voy a acordar. La moto me la robaron a mí. Sí, pero eso es igual que tú. Ella lloró, pero lloró porque la pobre me vio a mí tan angustiada. Estábamos en la calle ancha de mi pueblo, en la Ibense, tomándonos un cafelillo. Y como yo soy tan confiada, es la moto sin el candado. Y de repente me dice, Carlota, pero escúchame, esa moto que va para allá, que hay un tío que está tirando de la moto. No es la que nosotros vamos a ver tu casa, Toñi. Y digo, ¡ay, qué es mi moto! Y en vez de decirle, en vez de correr yo, calladita, detrás del que se la estaba llevando, al ladrón, al ladrón. Y corría poco. ¿Te acuerdas? ¿Se lo la recuperaste o no? No. No, yo creo que... Te voy a hacerte la moto corriente. Las dos llorando por la policía, imagínate. Es que, ¿dónde tú la ves? Ahora la puedes recuperar en tu programa. ¿Ahora? ¿Qué denuncia, no? ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia? Bueno, pues como tú bien sabes, aquí alternamos las risas con la música. Y la primera sorpresa de la noche la trae este hombre, que yo no sé ya cuántas veces ha estado con las carlotas. Alejandrito, ¿qué nos canta? ¿Qué nos cantas hoy? Un fandango. ¡Ay! Toma ya. Pues nada, hay como quien dice... ¡Vale! 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 Tengo el corazón partido Por dos guapas gaitanas Tengo el corazón partido Carmen y Carlota se llaman Y en Boarta yo les digo Oh, 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 oh ¡Vale, que te como! Oh, quiero con Oh, 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 oh Toda mi gana ¡Vale! 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 ¡Vale, niño!